Esa es linda como se llama los niños ahora. Es que ahora estoy con los niños y es el único día que tengo libres para ellos, por favor. La cantante colombiana Shakira sigue bajo la lupa de los medios de comunicación. Luego de que anunciara que su amorío con el futbolista Gerard Piqué llegó a su fin, parece que no le han perdido rastro alguno, pues ahora se encuentra atravesando una situación bastante complicada. En las últimas horas, algo que se ha hecho viral es el problema que tiene la barranquillera con la Fiscalía de Barcelona. Una vez más, se ha escuchado el lío en el que está la cantante por querer ocultar su renta y patrimonio. Fue la Fiscalía del país donde se encuentra desde hace ya algún tiempo la intérprete de Te Felicito, quien solicitó una pena de 8 años y 2 meses de cárcel y una multa de 23,8 millones de euros para la cantante colombiana Shakira. Y todo es debido por defraudar 14,5 millones de euros al fisco entre los años 2012 y 2014, simulando que no residía en España. Algo que quizás la estrella musical colombiana nunca esperó fue que en pleno 2022 fuera descubierta y llegara a parar en una cuerda floja que pone en riesgo su libertad. Sin embargo, en medio de la polémica que causa todo este hecho, se conoce que la colombiana no aceptó llegar a un acuerdo con la Fiscalía, con pleno convencimiento de su inocencia. Del mismo modo, no acepta ningún acuerdo y está decidida a seguir adelante con el proceso. Fue así como lo anunciaron sus representantes legales, quien afirman que Shakira se mostró confiada en que la justicia le dará la razón, denunciando que es un atropello que le están haciendo y que se siente en una persecución por el Estado español. Pues asegura que en ese tiempo en que la acusan de fraude, se encontraba alojada en las Bahamas. Por otro lado, se conocen imágenes de la artista acompañada de sus hijos sin Gerard Piqué. Cabe mencionar que a pesar de todo el problema legal por el cual debe responder y el proceso de separación con Piqué, ella parece mantener la calma. Precisamente, en medio de las tensas emociones que atraviesa, la barranquillera se mostró en días pasados que está llevando su vida normal sin inconvenientes. En las fotografías más recientes, se ve Shakira recorriendo las playas de México y algunos estadios norteamericanos, en compañía de sus dos hijos. Luego de todo esto, ¿qué opinión tienes? Recuerda que puedes suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales.